¡Suscríbete al canal! Y por mayoría que sí, si sale, que sí, que no, generalmente no lo queréis Pero este es mi canal y resulta que me lo follo como y cuando quiero ¿Qué tal? Pues nada, vamos a echar una arenita, una arenita muy rica Porque tengo mazos de mierda, tengo unas cartas de mierda Como para poder enseñaros algo decente, vamos a echar una arena Una arena divertida, una arena siempre mola, ¿no? Hay el poder de la arena Y para los que no sepáis nada de este juego, pues mira Un poquito os puedo enseñar sobre conceptos básicos Pero tampoco esperéis que yo sea aquí el putísimo amo del Hearthstone Porque soy bastante malito Así que vamos a comprar ¡Piu! Bienvenido a la arena, vamos a ver qué personajes cogemos Para arena, cazador, joder, me han tocado una mierda de personajes realmente Pero creo que el mejor Mi favorito de estos tres es el chamán Creo Aunque el druida tampoco está mal, puede hacer combo Vamos a coger druida Últimamente estoy jugando mucho druida Probando un par de mazos Es que la secretista no me sirve para nada, así que Y el campeón de la luz es súper específico Un demonio, ¿sabes? Un demonio solo tiene el brujo y un par más de cosas Tiene un buen cuerpo, así que Aquí creo que Uno de estos dos, pero no sé cuál Yo creo que el troch Para arena los troch están muy bien Fuera de arena son un poco puta mierda Y el campeón de Mukla me parece que tiene Muy débil para lo que cuesta El corrupto de la negra por lo menos un poquito más sí que tira Vamos a tirar de corrupto de la negra Y ahora vemos raíces vivas Sí, casi sin duda raíces vivas Y es un 2-3, que dentro es lo que cabe Aquí draco azul Porque dragón con druida no va mal Si consigo el flagelo de puta madre En nutrir Sí, para hacer ramp está muy bien, pero no Draco volcánico Aquí creo, sí Tengo una curva de mierda Hay que arreglar esta curva ya Pero este bicho es que no lo puedo dejar escapar Vale, vamos a empezar a arreglar curva Estimular vendría muy bien Uf, araña de la tumba, rugido salvaje y estimular Son tres cartas muy buenas Como no tengo ninguna de coste 4 Vamos a coger la araña Eh, aquí Creo que el defensor de Argus ¿El bombardero o el gorila? Vamos a coger el bombardero Viene un poquito bien ahí El RNG guapo, ¿no? Eh, aquí creo que El raptor El coste 3 nos hace falta Eh, sin lugar a duda El titulador Es un bicho muy, muy tocho Y ya tengo suficiente para hacer el combo Aquí sin lugar a duda El flagelo Aquí Un coste 1, el gnomo Este es muy tocho Pero es que Ahora mismo mi curva es un poco puta mierda Y hay que arreglarla Aquí el cachorro Está muy bien Eh, otro raptor montado Ahora sí podría coger Bueno Científico loco Médico vudú O flagelo Voy a coger otro flagelo Aunque no debería Joder, otro raptor montado, tío Fuego estelar Raptor O draco Volcánico El fuego estelar está muy bien Y no tengo nada de que robe cartas Pero es que Necesito más coste 3 Aquí creo que la maestra de Diablillo Sí Sin lugar a duda No tengo muchos hechizos para jugar No sale a la cuenta Porque como tengo un montón de bestias El Diablillo conmigo va a estar muy bien Aquí vamos a Fusilero de Forhaz No me gusta Pero a lo mejor no está tan mal El enano sin lugar a dudas El enano de hierro negro Esos dos ataques para limpiar Ah, la camina sol diría yo, ¿no? Fue la lluvia estrella, no está mal Pero Ya tengo Dos flagelos o uno Tengo dos flagelos La camina sol O acaparador Vamos a coger el acaparador del botín Y raíces vivas Cólera Sin lugar a duda El mercenario Uh, la aspirante de Arnasus Sí o sí Aspirante de Arnasus Está muy bien si sale en early Y menos mal que me ha salido el otro guardián Porque es que quería el guardián de la arboleda El guardián de la arboleda está brutal O sea, esto de elegir Es un silencio Si me hace falta algún momento Y encima O dos puntos de daño Y ya está Ya tengo las 30 cartas Así que vamos a darle fuerte a esto Uh, un contrato de druida Druida contra druida Bueno, probablemente este vídeo lo suba en domingo Estaremos a domingo Una semana más tarde y pico De cuando lo grabe Porque el domingo El sábado por la mañana Son horas muy buenas Sobre todo el domingo Un vídeo a las Dos del mediodía o así Luego el otro a las nueve Entonces tenéis dos vídeos separados de tiempo Y el domingo Tenéis tiempo realmente para ver vídeos Vamos a Demandar toda la mierda Excepto el gnomo A ver si me toca la aspirante de Arnasu A turno uno Y algo con lo que jugarla Pues Vamos a jugar A turno uno este Y a turno dos Vamos a sacar la maestra A turno tres Podemos sacar este Vale, sí Perfecto No sé si este tío Tirará pasiva E intentará matar al gnomo Pero bueno Es una pieza de repuesto Que yo me llevo Y él Se lleva uno de daño Y no hace nada Y ahora yo puedo tirar moneda Y sacar la maestra De diablillos Y él tiene que preocuparse ya De gastar pasiva Para ir limpiando los diablillos Porque yo puedo tirar este pavo En turno cuatro E intercambiar un diablillo Por nada Básicamente Tengo la cólera ahora De puta madre Para cuando me saque algo Lo que pasa es Si me saca algo El turno siguiente Bueno, siempre puedo usar La pieza de repuesto Para Para el tema de curva De maná A ver, voy a explicar Un par de cosillas Mediante las vaya haciendo Y son muy importantes Las criaturas en arena Aquí por ejemplo Me conviene Tirar cólera Creo que voy a hacer Podría sacar el raptor Pero entonces Esta pantera Y su pasiva Me podrían matar A la maestra Sin embargo Si yo ahora cojo Blindo a esta señora Y tiro cólera Con un punto de daño Y robo una carta Porque la cólera Puede hacer tres puntos de daño O un punto de daño Y roba una carta Estoy perdiendo Un diablillo De mierda He robado una carta Que siempre es bueno Robar Y le pego una a la cara A lo mejor Lo que estoy haciendo Está mal Ya he dicho No soy un experto Del gesto en absoluto Y si hay alguna mejor En mi canal Que lo esté viendo Ahora mismo Dirás Pero que coño Has hecho Si podrías haber Hombre Tampoco es que tenga Muchas opciones En este turno Podría haberle pegado Yo también A la Al bicho a la cara Pero he prefirido Robar cartas Pero por desgracia Para él ¿No va a poder sacar Bicho o si? No, no puede sacar Bicho Entonces Ahora tengo un problema Y es que no voy a poder jugar El maná eficientemente Así que voy a sacar El raptor sin más Pero es una forma Muy poco eficiente De sacarlo Porque me va a sobrar Un cristal de maná Pero Perfecto Mira Ahora vas a ver Yo ahora Uff Vale Vamos a hacerlo De esta manera Eh 2 2-1-1 Sí Yo ahora Es que me lo estoy pensando Si Tiene este tío Aquí o aquí Le va a dar 2 de ataque Y con los 3 Y el 1 de este son 4 Y 2 más de ataque Voy a poder pasar sobre este bicho Que a él Le ha costado 5 Y a mí este bicho Me ha costado 3 Este bicho me ha salido gratis Y este bicho Pues simplemente gasto su pasiva Pero sigue siendo un 4-4 Que por 4 de maná No está nada mal Y además Saco otro bicho Que No está nada mal El bicho que he sacado Y No voy a gastar Las raíces vivas Ah Si tuviese un poquito más de maná Ha muerto 3 criaturas mías Entonces el draco este Cuesta un cristal de maná Menos Por cada una que muera Pero bueno Probablemente en el turno siguiente Pueda Pueda echarlo No he querido tirar las raíces vivas Porque Realmente 2-1-1 en mesa Ahora mismo Tampoco es que me Prefiero hacer Dos de daño De burst directo Porque 2-1-1 en mesa Si me tira un flagelo Me los mata Porque me tira un flagelo aquí Y me limpia toda la mesa Menos esto Que le deja uno de vida Y con esto le hace La pasiva Y me la mata Estoy esperando en mesa Menos mal que me he cogido El corruptor a la negra Porque son 3 de daño ¿Qué va a hacer? Vale Va a pegarle a la maestra diablillo Lo que no sé Que va a sacar Por 5 de maná Oh Perfecto Me viene perfecto Porque yo Menos mal que me he guardado las raíces Eh Creo que voy a sacar a este No voy a sacar al draco Para robar Pero ahora Yo le pego a este 2 Le pego 2 más El lomo paria Me da igual que muera Realmente Podría sacar este Por 4 de maná Pero no renta para curva Y este me va a venir mucho mejor Porque robaron una carta Y No está nada mal La carta me ha robado En el siguiente turno Puedo sacar este Y el mercenario O este y el mercenario A lo mejor Y este y el mercenario A lo mejor Incluso mejor Porque esto le impide Un poco tirar el hechizo Ya veremos Y ahora vamos a cara Vamos a intentar bajarle En el siguiente turno De los 15 de vida Porque este pavo Se pone en un 9-9 Si este tipo se queda A 15 de vida o menos Y un 9-9 por 6 de maná Es un bicho Muy muy gordo Está muy bien Cogerse este en arena Porque Hay secretos muy rotos En arena Y le voy a sacar El 9-9 Tranquilamente Vamos a hacerlo De hecho De putísima madre Porque El diablillo Lo voy a suicidar Pero Le hago así Le hago así Así No sé que me agradece Yo creo No me debería haber suicidado El diablillo Mierda Tenía Poder de hechizos Puto imbécil Tío Pero bueno No sé que me agradece Pero creo que tiene Un gigante Fundido en la mano Gigante fundido Cuanta menos vida tenga Más Menos cuesta Y no Estoy a todo lo de piro Los tuyo con antárboles Pues me la ha jugado Pero bien Pantera Está sacando esbirros Pero no puedo hacer nada Con ellos Entonces Ahora mismo Si Me he caído Distorsionado Creo que lo más inteligente Que puedo hacer Es sacar bichos E ir a cara Porque Pudiendo ignorar Vamos a llenar Mesa Generalmente Todos estos bichos Menos este No puede matarlos ¿Vale? Con un flagelo Me refiero Si tira flagelos Y cosas así No puede limpiar esto Tiene que tirar una lluvia de estrella Que son cinco de maná Estos dos sobreviven Y tiene que suicidarse Bichos contra ellos Porque todos sus bichos Tienen dos de vida Entonces aquí yo voy a cara Y Yendo a cara Pues tranquilamente Le destrozo Dios Ahora es cuando Estoy en una posición Un poco comprometida Puedo matarlo Es cierto Vale Va a suicidarse Panteras Se han suicidado dos Panteras Y eso Ahora mismo Oh Que bien Tío He ganado No 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 he ganado Vamos a suicidar Primero a este Aspirante de Arnasus Vamos a ir Es que Eso no es daño Puedo matarlo yo Por llevarme Ocho de daño A la cara Y luego sacarle bichos Pero si tiene otro tanque Estoy muy jodido Así que vamos a tirar Swipe aquí Para que me queden Bichos en mesa Ahora Mirad la vida Que le ha quedado Mirad eso Por Dios Y ahora hago así Mato al tonto Polla este Para que no me dé por culo Este ya cuesta dos Vamos a sacarlo Porque es muy tocho Y el aspirante de Arnasus Realmente no nos sirve ya de nada Porque vamos a llegar A 10 cristales de mana Entonces El hecho de que el aspirante de Arnasus Sacarla ahora Es que me ha salido En el puto peor turn Bueno Con rampa en Sigraud Con crecimiento salvaje Este está muy bien Me va a sacar un tanque Lo sabía Pero Que va a hacer Ya he ganado He ganado ya la partida Bien jugado De hecho mira Vamos a tirar un poco de RNG Para que esto sea más divertido Vamos a matarlo Con el bombardero loco La mejor historia De la historia La mejor historia De la historia Tío Dios Que guapo El bombardero loco Joder pero me ha salido También muy mal Las cartas Me han salido Regular Dios No Un palaca Tío Un puto palaca Ucer Hijo de puta Uf Ucer es muy jodido Y tengo que hacer Un mulligan muy guapo De las cartas Fuera toda Ucer es muy jodido En arena Es el más Dios Vaya mierda De cartas Buah Esta partida Está muy mal Empezada Tengo unas cartas Malísimas Para el principio Porque es que no tengo No puedo usar nada Así que me limitaré A matar los reclutas Que me saque Con mi pasiva Como lo hago Dios Verás Le va a saltar La justa Va a ganar la justa Y gana Dios lo que tiene Uff Un 3 Un Buah Un 2-3 A turno 1 Tío Nada Voy a pegarle en la cara No sé cómo voy a remontar esto La verdad Hasta el turno 4 No puedo hacer nada Y en el turno 4 No sé qué voy a hacer Probablemente en el siguiente turno No le pegue a A la tipa esta en la cara Y luego saque al Al guardián de la arboleda Para matarla ¿La tiras pasiva? Ah, por favor Una carta Coste 3 Por favor Hijo de puta Dios Me voy a esperar Al turno 5 Para sacar este Y matar a la A la justica A la ¿Cómo se llama? A la contendiente De la Jessan Porque esta es la La mata Oh, gracias Sí señor Te quiero Oh, por fin Además puedo sacar dos ¿Qué vas a hacer con uno de maná? Uff Un secreto Un secreto Un secreto Pues vamos a sacar El acaparado de botín primero No es humildad Parece ser Y vamos a sacar El mecha distorsionador Que me da Bastante igual A ver si muere Porque como no tengo más robots Que el mecha distorsionador No me he cogido el gorilabot al final ¿Verdad? ¿O sí? Sí, creo que tengo uno No estoy seguro No sé La verdad Ni lo sé Ni me importa Los cascos pillados En la silla Ahí está Dios Una araña De la tumba Bueno, ahora Vamos a matar A la araña Vale Oh, raptor montado Tal vez haya Cambio de planes Puedo Matar a este Vamos a ver Espérate Es el Vale Es vengar Es vengar Al Bien Bien Me parece bien A quien la ha caído Me voy a comer Una hostia muy gorda Pero me parece muy bien A quien la ha caído Me voy a comer 6 de daño Pero bueno Ahora en el turno Es que tengo muchas cosas Hacer daño al salir No sé qué tirar Creo que voy a sacar esto ahora Y pasiva a la cara No sé Si aguantan estos dos vivos Supongo que este tío Querrá pegarme a la cara No sé qué estoy haciendo La verdad Sacaré ahora El corruptor a la negra Vale He sacado dos de vida Lo cual me viene perfecto Uh Huevo de dragón Qué bien No está mal El huevo de dragón De todas las bestias Me podría haber invocado No me había invocado Ninguna mala O no El bestia no Estoy invocado Un esbirro O una bestia Invocó un esbirro De coste 1 Rompechizo Me ha tirado un rompechizo Contra eso De verdad Pues has desperdiciado Tu oportunidad De esa alaraña Y Y Esto me viene Bien No lo sé Sí 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 Muy mala curva Para esto Pero Es un vengar La puta madre Que me parió He suicidado No me he fijado Que ha tirado un hechizo Tío No lo he visto No lo he visto El hechizo que ha tirado Dios Qué mal lo he hecho No he visto Que ha tirado el vengar Estaba a lo mío Esto es un fallo Muy estúpido Me puede costar la partida De hecho Creo que me va a costar La partida Bueno Al turno siguiente Puedo matarla Pero si me hace 9 daño a la cara Estoy perdido Le han caído 2 vengar A esa araña Allá Necrofago carnívoro Se va a poner a 4 Ataques Me va a matar El corruptor Gratis Pero eso No es tan mal Necesariamente Estoy pensando En mis alternativas Obviamente Tirar esto Es una de ellas Ya sé lo que podría haber hecho Me voy a comer Un daño extra Me voy a comer Un daño extra Pero Ya veis que yo soy muy malo Pienso las cosas muy mal Tenía que haberle pegado Primero a este bicho Pero no pensaba Que fuese a matarlo Pero luego me había acordado De mi pasiva Entonces Bueno Es igual Al turno siguiente Puedo sacar Raptor Y dragón Probablemente saque primero El dragón Hay que sacar siempre Primero lo que roba Es carta Si piensa robar Igualmente A ver que sale Este bicho me va a aguantar Un turno ahí Porque hasta el turno siguiente Uff No ha estado mal No ha estado mal Bueno si Realmente ha estado bastante mal Pero mira Voy a sacar esto Y voy a sacar esto Y con esto Intercambio aquí Eh Lag What Vaya lagazo Chaval Al tonto Polla este Que si no empieza Esta roba es carta El cabrón Y mal vamos Vale 3-3 Pero sigue teniendo Escudo divino Vas a sacar otro muslo Que espero que no sea El legendario Oh dios santísimo De mi vida Que cabrón Vale Pero los voy a matar A los dos Eso está bien Pero eso si Me voy a limpiar la mesa Para matarlos A los dos Vamos a ver Como lo hacemos Este De aquí Quiero que muera El guardián Me Prefiero que muera El guardián Sinceramente Pueden matarme Al kraken Perfectamente Ahora Pero por lo menos Le he limpiado Bien la mesa Y si Quiere matarme Al kraken Con hechizos Este bicho Va a ganar daño Y va a tener que tirarle Un hechizo O suicidarse A la A la deuldaman Ah no tío Puede matarlo Con el recluta Esta partida Que no me está gustando Nada Ahora puedo robar Carta He gastado Todos mis daños Ya Joder Chaval Pero cuantas Uldaman Lleva ¿Han buffado A la deuldaman? ¿Ha sido siempre Un 3-3 o? O sea ¿Ha sido siempre Un 3-4? No sé por qué Dios Santísimo Es la hora De los tanques Oh yes Flagelo aquí Y Tiene solo Un bicho Me estoy dispuesto A comerme Ese daño En la cara Estoy dispuesto ¿Verdad? También puedes matar Al meca oso felino Si no lo matas En el turno siguiente Te planto dos tanques Estoy dispuesto Creo Pero me ha venido Bien ese flagelo Para matar A las dos guardianas Deuldaman Están ahí Los 3-4 Ando por culo Tío Ah no Claro Yo estoy pensando En el pacificador Aldor Que ese si es un 3-3 Pero cuesta 3 de maná Vale Entonces si lo ha hecho Se ha suicidado Al lobo gélido Vale Yo me he pillado Una pieza de repuesto Que no está mal Pero me he quitado Ese pedazo de bicho Del medio Y este tipo Roba cartas ahora Por 3 de maná Dos cartas No estaba mal Saca Vale Se lo mato ahora Uff Master for battle Que bien Gracias Va a pegarle a Mi Vale Gracias Te quiero Oh Oh Por favor Que dolor Take that song Vamos a ver que me sueltas Amiga Eh Vaya puta Mierda Pero voy a sacar esto De aquí Por curva Más que por otra cosa Toma Podría haber tirado pasiva Pero he sacado lo otro También estaba la cobra Pero la cobra vale 3 Y el otro Ni lo he mirado Si lo he mirado Pero ahora mismo No me acuerdo O sea Habré pasado rápido Porque no me interesaría Pero me podría haber soltado Unas bestias más buenas Amigo En fin Tampoco importa mucho ¿Ha gastado un crack En contra de eso? Va cara Está muy Muy empeñado En ir a cara Este señor Y Va a ser un error Colega Porque 3 Es que claro Quiero sacar a este Como 9-9 Pero Esto Va a ser Más eficiente Es que Para matar A este O tiene un hechizo Que el pala Un hechizo Y quita 7 Tiene que tener una igualdad Y ya Tendría suerte Si tiene una igualdad Y consagración Y aunque tenga igualdad Y consagración Me va a quitar 9 Y 2 Me va a quitar 11 Que es bastante Pero luego Mato al kraken Con esto Que le hago uno de daño Espero Que no tenga igualdad Y consagración Si solo tiene igualdad Está bien Porque igualmente Tiene que intercambiar Y a mi me queda una mesa Bastante decente Y no tiene ninguna Porque si no La habría usado inmediatamente Supongo El ogro tosco Puede pasarme Por encima Los tanques Oh dios santo Ya tengo que matar Al mukla Va a salvarse El puto kraken Me cago en la A ver Que lo voy a matar igual Pero Ya tengo que gastar Dos de maná Para matarlo De todas formas Con la curva Vamos a robar Es carta primero Oh Esto es demasiado bueno Para ser verdad Hostia ¿Puedo hacer? Espérate Espérate Vamos a sacar el forhaz Primero Puedo hacer Tres de daño Cuatro Eh Vamos a hacer Cuatro Este bicho Este aquí Y este aquí Que tenga que matar Que tenga que pasar Sobre el huevo ¿Sabes? Que tenga que currárselo Para el siguiente Este turno no tengo nada Literalmente O sea Si me limpia esta mesa Estoy jodido Y si no me la limpia Probablemente he ganado Cinco Y siete Y ocho Esto se puede Le puedo dar una Le puedo intercambiar El ataque y la salud Para que más o menos Me la va liar Me va a sacar bichos Muy tochos Como saque tanques Estoy jodido Vale Un poquito me da más igual Tres Tres ¿Cuánto costaba la espada Esta? A ver Mata el huevo Va a sacar un refuerzo Supongo Pero tengo cinco Y dos siete Y tres ¿Qué va a hacer? Hmm Estoy un poco jodido Joder La aspirante de Arnasus Ahora no Hijo de puta Vamos a estampar Este tipo aquí No es estamparlo Así que tampoco Espérate Espérate Cinco Y dos Siete Diez Doce Si no tuviese ese tanque Ahí podría matarlo Pero Puedo intentar Se va a quedar Muy poca vida Ah no Esta no hace daño El cojones Pero Para el turno siguiente Dios que se va a quedar Uno de vida Me cago en su puta madre Si me matan Me tiene que limpiar La mesa entera O sea No puede dejar nada Porque se juega Que a perder Pero no tiene material Como para limpiar La mesa entera Puede matar a tres bichos De hecho este Tiene que ir por fuerza Aquí si quiere matarlo Hijo de puta No Que me suelta el raptor Y que me da el gnomo Provocar Oh Dios Te quiero Te quiero puto raptor No pero igualmente Me limpia mesa No puede golpearme A no ser que tenga otra consagración Entonces he perdido Demoledor Que dolor Que dolor chaval Vale Esto depende mucho De la carta que me salga ahora Puede salirme flagelo Puede salirme lo de Hacer doble daño Este ha fallado Y ha dado ¡Ha dado cara! ¡No me limpia la mesa! ¡No me la limpia! ¡No me la limpia! Me deja el aspirante De Arnasus Me va a dejar el aspirante Asumo Si me toca algo Para hacer uno de daño He ganado Oh Aquí viene el RNG Vamos a darle a provocar Por favor Uno a la cara Dios uno a la cara ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? He confiado en ti Maldito bombardero loco He confiado en ti ¡Dios! ¡Lanzargenta! ¡Lanzabombas tiene el cabrón! Menos mal que no le cuenta ¡Ah! ¡No! Yo confiaba en ti No más Está en la mía ¡No! No tiene bestia Menos mal No me gana en este turn No he ganado No me gana He ganado No puede ganarme No tiene daño suficiente Para ganarme Bien jugado He ganado por los pelos También ¡Uf! ¡Qué partida más intensa! ¡Ah! Mira ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldita sea! ¡Madre mía tío! Ese bombardero loco No puedo confiar más en él Hubiera molado Un montón que me ganase la partida Pero bueno El caso es que he ganado Ha estado bien Ha estado bien Bueno Dos pistorias Vamos a por la siguiente Bueno Contra otro Uther Este fuera Nos vamos a quedar con estos dos en mano Y... ¡Buf! 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 Mmm... Me voy a guardar esto Y voy a sacar dos pimpollos Pero es que si quiero sacar este en el siguiente turno Tengo que sacar este Porque que me maten a los dos pimpollos no me rentaría nada Prefiero guardarme entonces los dos de daño directo Que me pueden servir mejor más adelante Y él va a sacar Un... Mmm... No está nada mal el que me ha sacado ¡Ah! Y me ha dado la cara Perfecto Bueno, ese lo mato ahora fácil Le debería poder matarlo Por probabilidad Ese tío debería morir sin problema Y se ha gastado dos de mana en él O sea... Bueno, sí Debería darle Vale, perfecto Me he llevado dos de daño yo a la cara Hijo de puta Me has traicionado Pero bueno Por lo menos has matado al bicho Me ha costado dos de vida y dos de mana Pero lo has matado Vale Protector de argenta Sin objetivo Es la muerte para él Porque además yo ahora hago así Dos puntos de daño Le doy en la cara Pasivazo Y vámonos Lo he limpiado fácil Si hubiese sacado los dos pimpollos al principio Pues probablemente un bardero Lo primero que habría tenido menos posibilidades De acertar su objetivo Bueno, no Porque me lo habría suicidado, ¿no? Pero ahora tendría que haber suicidado al bombardero Para matar al... Al defensor Sin embargo Lo he guardado así bien Y no he tenido problemas Dime que no tiene un dragón en mano No tiene un dragón en mano Perfecto Mmm... Vamos a hacer esto así Que no muera Como ya aquí he hecho un intercambio Que me ha dejado el tío a uno de vida Pero es mejor esto A que el bicho muera Porque él ahora tiene que gastar recursos para matarlo Algo tiene que hacer para poder matarlo Y los paladines generalmente no tienen nada así que De quitar uno de vida, un esbirro Vale, me ha sacado dos murlocks Lo cual a mí me importa bastante poco a estas alturas Porque ahora yo voy a sacar a este draco Por cinco de maná No tengo bestia No, voy a sacar al guardián de la arboleda No, voy a sacar al draco Voy a sacar al draco Porque creo que lo voy a intentar sacar por tres de maná Si limpio toda la mesa Ya que voy a matar a este bicho Vamos a suicidar a este aquí Me renta a suicidar a este bicho aquí Lo he hecho mal No sé, no sé en qué estaba pensando Si quiero sacar al draco ¿Me conviene suicidar a este Para poder sacar al draco? Podría hacerle tres de daño a la cara Y él tendría que matar Pero lo mataría con este Así que prefiero matar a este Y así puedo sacar al draco Es un 6-4 Y él tiene uno de daño A no ser que tenga el martillo No puede matarlo Que puede tener el martillo Pero se tiene No hace nada en este turno entonces Y yo he hecho Un limpio mesa tranquilamente En el siguiente turno puedo sacar al guardián de la arboleda Cosa que voy a hacer para matar a este bicho Y al murloc lo mato El murloc se lo va a suicidar Él parece ser No sé qué tiene en mente No sé qué tenía en mente Uh, mira, interesante Eh... Podría tirar esto Y luego sacar una carta de 4 Pero como todas las cartas de 4 que tengo Tienen grito de batalla Que me interesa usar bien Mejor guardo esto O incluso podría usarlo para las cartas Que es lo que voy a hacer Podría haber robado carta primero Es mejor robar carta primero Para ver si tienes alguna alternativa mejor Pero eso Le he pegado para robar carta Porque me parece más útil robar carta Y ahora Puedo combar a estos dos Y por 5 menos un 7-7 Tampoco está mal Oh, y además me ha sacado una carta muy lenta A esta altura de la partida Vale, sabotador No pensaba usar pasiva O sí No sé Pero ahora no voy a usarla Obviamente Me ha dado Me ha dado la curva perfecta Colega Vamos a ver Que me da esto primero El... El tigre Sin más Vaya Y voy a ir a cara ¿Por qué? Porque todos estos son bichos Que realmente no me... Él no tiene ningún buffo En área A no ser que saque el mukla Entonces me jodería bastante Pero yo ya Mejor le pego en cara Bueno Porque Él tiene que limpiar todo esto O sea, él tiene una mesa Enfrente Muchísimas poderosas Que la suya Eso sí Va a robar cartas Como un desgraciado ahora Pero... A lo mejor ya es un poco tarde Para él Porque yo ahora tengo bichos Muy gordos en mano también Si no mata Todas las bestias Que no puede, creo O por poder Puede Lo que no sé Es por qué no ha usado pasiva Antes de hacer eso Podría haberme matado No entiendo Su estrategia Oh, qué pedazo de bicha Me ha salido Gracias Bien jugado, amigo Vale, vamos a empezar Por sacar un bicho Que me da igual que me... Bajen Ahora Esta bicha ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a matar a ese señor? Pasiva no voy a tirarme Voy a sacar a... Es que claro Quería haber sacado a este Pero esto ha sido muchísimo más eficaz Entonces A no ser que pueda Es que no puedo pasar sobre esta Sí, puedo pasar sobre esta con esta Así que vamos a pasar sobre esa tranquilamente Muy eficaz pasar sobre esta, vaya Y... Vamos a dejar esa arañita ahí Me sale más a cuenta sacar el pepino este Podría haber matado una araña Vale, le ha dado más uno No me importa O sea Tiene que gastar las dos arañas Para librarse de un tanque Aunque antes no podía Librarse de un tanque Pero ahora sí puede Eso sí que es verdad Que es un poquito una pega Pero va a suicidar a las dos Contra el tanque, vale Un tanque menos Caballero espectral He ganado, creo Mierda Bueno, vamos a empezar con esto Ahora vamos a hacerlo de esta manera Este bicho Es el que menos quita Voy a suicidar a esta Que me conviene más suicidarlo Vale No está nada mal el bicho que me ha dado Y ahora esta Araña Al carajo Probablemente me mata el diablo del polvo Con su arma Es lo que más le conviene Porque eso sí que tío Si no le hago un hijo al siguiente turno Así de claro Es un 3-1 ¿Sabes? Con sobre... O sea, sí Una sobrecarga de dos caminos Es un 3-1 Con... Con viento furioso O sea, puede pegar dos veces en un turno Y eso Seis de daño a la cara Este mierda Sería una ofensa para el que va a hacerle Saludos También tengo la cobra esta guapa El ruido del colmillo Y... Nah Tengo daño suficiente para vencerle ahora mismo Y vamos por la tercera victoria Un 3-0 Vale El fusilero He ganado Siento decirle, señor Que ha perdido usted la partida Bien jugado Y además Con un poquito de Disrespect Y te voy a ganar Con pasiva Siete Y... ¡Pam! En la cara Vámonos Tres partidas Tres a cero Pues nada, nada, nada mal, eh Vamos a ver Que nos depara la siguiente partida Bueno Pues contra otro druida Tío, llevamos Un dos druidas Tres segundo druidas Y dos palas Eso ha sido contra los que nos hemos enfrentado Vamos a quitarnos estas dos cartas Y nos vamos a quedar con estas dos Que ya sé que son costes tres Pero como voy a tener la moneda Puedo jugar alguna de las dos rápido Y la siguiente, la siguiente turno Y me cago en la puta con los raptors Me los han devuelto Todavía no he perdido ninguna Lo cual es increíble Pero bueno En el... Joder, no me jodas Que me va a sacar de los dos pimpollos Tío Oh Dios Ídolo del cuervo Tiene un ídolo del cuervo Tío, esto puede dar por culo Pero yo prefiero usarlo más Como una respuesta A otras cosas No sé Lo ha querido sacar ahora Él tendrá sus motivos Pero es que vale más la pena Usarlo en turnos muy altos Como respuesta Tío, mando a todo Es que si Es la regla no escrita Al Herston Tú mandas a una carta Al... Tú te descartas una carta Te vuelve al siguiente turno Y si no, al siguiente Se devuelve en los primeros turnos Seguro Mira qué mierda de esto Tío A ver si me saca ahora algo Con uno de vida Eso no... Eso no tiene uno de vida Señor Hostia, es que va a ganar daño ¿Eh? Pero es que no me queda otra Pero es que no me queda otra Me va a hacer tres daño a cara Pero en fin O va, no creo que mate al Raptor Porque sabe que yo quiero matarlo a él después Pero quién sabe A ver si me saca un 1-1, tío Algo... O sea, un 1-1 no Algo con uno de vida Por favor Claro que yo ahora intercambio el Raptor Uh, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Le ha salido fatal Bien jugado, tío Bien MVP Lo ha hecho fatal Lo ha hecho fatal Porque yo... Hostia, gracias Te quiero No imaginaba que lo fuese a hacer tan mal O sea, yo me hubiera pegado la cara Porque decía que yo tengo que suicidar al Raptor Y luego ya Él tiene un turno para matarme a lo que salga Pero él le ha matado al Raptor Cosa que ya iba a hacer yo Y encima me ha dado un bicho Suficiente como para matar al bombardero Y encima me llevo una pieza de repuesto gratis Que es un provocar Que no está nada mal para tirárselo al señor Raptor montado Vale No es muy madrugadora, dice Puedo matarlo con un flagelo Y de hecho es lo que voy a hacer este turno Uf, la aspirante de Arnasus No, creo que esto me... Es mi mejor jugada ahora mismo Limpio todo Toda la mesa con 4 de maná Que se ha gastado 3 en sacarla, vale Pero ha desperdiciado uno Así que 4 Limpio toda la mesa Y le pego a cara Y encima le he hecho uno de daño al flagelo No está mal Vale Me lo mata Y a ver que... A ver que me caga el bichete Tío, eres muy bueno Eres muy grande, señor Cargado y listo Sí, señor Cargado y puto listo Mira eso Y encima le hago todo de daño a cara Madre mía Los Raptor montados me están dando la vida, eh Porque podrían darme puta mierda de bichos Podrían darme el Murloc 1, 2 Que... Uuuu Uuuu Ejejejeje Amigo ¿Me vale la pena suiciarme dos bichos? Sí, porque... Maestra de Diablillo Uf, no sé si vale la pena realmente Vamos a hacerlo Ya he aprovechado el maná que me dan los dos Así que de puta madre Pierdo un cristal de maná O sea, es verdad Esta no muere, es verdad No sé contar, tío He contado que me daba una mataata que este tío Pero no he contado la vida Entonces no muere, es de putísima madre O sea, entonces me ha salido muy worth He matado un bicho de coste 5 He puesto un tanque en la mesa con uno de vida Que él tiene que matar Y esto está cagando bichos Así que... Perfecto Y ahora en el siguiente turno puedo sacar el Draco azul Si no me la mata en este turno Que probablemente lo haga Es un ruida Tiene que tener algo para hacer uno de daño Tiene que tener la cólera O la pasiva, ¿sabes? Eso sin problema Vale, yo la mataría Porque si no Le voy a soltar esto Y un coste 3 si tengo Y si no, esto y pasiva O no sé ¿Qué va a hacer? ¿Flagelo? ¿A quién? Sí No entiendo Tiene un... Esto es un flagelo casi 100% seguro Si está apuntando a los costes A los que tienen vida alta Es un flagelo Es un flagelo Se lo ha pensado mucho O sea, es lo que tiene que hacer Ahora le pone uno más de vida Y ya está Correcto Ahora le pego yo al bicho Sin problema, ¿eh? Vamos a robar primero Vale Vamos a quitarnos a este señor de en medio Que este muere Que es un coste 4 Comparado contra un coste 2 Pero... Me da igual Porque ha sido muy worth O sea, lo que realmente importa del Argus Es el... La pasiva ¡Adiós! Pues vamos a empezar a ir soltándole hostias a la cara Porque matarlo no está entre mis posibilidades, ¿verdad? Vamos a hacer esto Podría haberlo matado Pero no Estos no son bestias, ¿no? Vamos a la cara Él tiene que limpiar O sea, él tiene que limpiar Si no sabe que pierde Y si me pone tanque a mal orne Lo mato igual en el siguiente turno Aunque tengo que matar más bichos ya Pero bueno ¡Oh! Eso me ha dolido más todavía Lo hubiera sacado más partido matando mal orne Está claro que vamos a soltar Que vamos a soltar al bicho este, ¿no? Porque al Draconidio me lo va a matar mal orne ¡Ay! Podría haber sacado... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué imbécil soy! Lo he sacado por nueve de mana Pudiendo haberlo sacado por menos Pero bueno En fin, no importa ya ¿Tendrá algo para quitarle el escudo divino? ¿Y haber pegado? No, haber pegado no, pero... Vale, se va a llevar cuatro daños Para poder matarlo con mal orne Correcto Volveré Y se vuelve ahí al mazo ¡Ay! Y ahora él sale el siguiente turno, ¿sabes? ¡No! ¡Hijo de puta! Con una estampida Bueno, yo ahora... ¡Uh! El furibundo de hielo ¡Cabrón! Araña de la tumba Va a ser lo primero que saquemos Porque vamos a sacar al Draconidio igual Pero... ¡Hm! ¡Ah! Limpia eso o muere, amigo Son dos bichos bastante tochos En el siguiente turno le puedo sacar Otros dos muy tochos Es que este de encima tiene sigilo, ¿sabes? Vale Eso no te sirve de nada Porque ahora tienes que darle uno de daño a este Él lo ha hecho esperando que le diese uno de daño a este Entonces con estos dos suicidándoselo Sí que lo mataba No Va a tener que suicidar a los dos Y se va a quedar vivo Pues he ganado Vale, va a hacerlo bien Vale Pues te vas a comer Un bicho con provocar Muy, muy majo Un cristal de maná Un cristal de maná ¡Uh! Todo nada, colega Muy bien Muy bien, muy bien Así que todo nada Vale Serpiente Mata ese Venga Majo Paca Paca Dios, es que le he plantado una mesa muy gorda O sea, tiene cinco Y tres Y uno más De aquí tiene que morir Y luego para matar a este Es que no tiene daño O sea, o aquí tiene un flagelo O no tiene daño Vale, clériga de vía norte Y ahora cuál Al Darnassus mataría yo Da igual realmente, sí Pero ¿Qué tiene? Es que no, no puede, no puede Ha perdido A no ser que tenga algo muy gordo O sea, ¿qué tiene que tener aquí Para estar haciendo lo que está haciendo? Un tanque Restaurado Punto de salud Vale, he ganado igualmente Bien jugado Ah, no Mierda, la carta Ha robado ¿Cómo me gané por lo de la clériga de vía norte? ¿Cómo tenga un flagelo? ¿Cómo eso que le haya robado así? ¿Un flagelo? Me voy Y yo Me dejo el juego ya aquí En la mierda No, vale, no Un flagelo he ganado Ahora sí he ganado Se va a suicidar, de hecho Va a pegarle a la serpiente Ya se suicida ¡Buah! Cuatro partidas ganadas Raptor montado Vale Bueno Curva regular Puede sacar el mecha distorsionador Ahí Es que no tengo robots, tío Pero no me acuerdo cuál era la alternativa Al mecha distorsionador Listo Está tocando mi pasiva Está haciendo cosas Y ha pasado turno Para Muy bien, ¿eh? El turno, señor Gracias Toma Te lo agradezco con un mecha distorsionador Me ha dado tiempo a pensar cinco veces mi turno ¿Cuál va a ser tu turno, tío? Deja de mirar cartas Que es turno dos No puedes tener mil cartas Y... Me cago en tu puta madre Que pasa Eres muy gracioso Venga Puedes pasar turno por lo menos Bien, gracias Raptor Venga Dos de daño a la cara Que probablemente te cures ahora No, venga Me da igual Por lo menos te los hago Ahora no puedes curártelo Yo que sé No se lo puedes curar ¡Uuuh! Que cabrón Mmm... Voy a tener que tirarle el ajelo a la cara Ah, no, mira Fácil Lo mismo silenciarlo que... ¿Cuál da dos suicidos? ¿Cuánto polla es? Es un mierda ello Podría haber suicidado al Raptor Pero son tres de daño Prefiero esos tres de daño Para intercambiar con algo Y si muere me da igual Luego Porque... Saca un 1-1 Así que... Trepadora embrujada Vale Tráeme a cero Yo te traigo a cero Esto vamos a hacerlo muy fácil Sí, todo lo que tú quieras De daño le vas a dar Pero te vas a comer un flagelo del carajo Aunque podría sacar un 7-7 Pero no No te conviene más hacer así Ala Vaya flagelazo, eh, amigo Te has comido un flagelación Podría haberle tirado flagelo a la cara Y haber pegado con el Raptor Al bicho Pero se ha comido el mismo daño Que se habría comido entonces Y mi Raptor no ha sufrido daño Así que... Un zanca alta Interesante Uff ¿Qué prefiero? Aquí ¿Qué prefiero? Es mi pregunta Esto, esto A ver que me caga esta mierda Oh, pero por favor ¿Por qué me sale este bicho tan roto, chaval? ¿Pero cómo puedo tener tanta suerte? Me he ido, pero bueno Oh, mal desenterrado Me ha dolió eso Pero gracias O sea, realmente no ha estado tan mal Uy, el Kraken, chaval Vamos a sacar este Y pasivazo A no ser que me salga una carta coste 2 Nope Pasivazo a tu cara Toma Te lo llevas de regalo, compañero Y tritura Ah, ahora juega la moneda Que tiene Dios, que susto Que tiene Uff Las snids Tiene las snids Pues venga Mata Compañero Venga Toma 9-9 Dios, se le pueden salir muchas cosas de las snids Yo no me lo había cogido Porque es que ¿Qué pasa si se asuicida aquí? Vale, va Va, robots Tiene robots Gorilla Bot Dios, imagina Me saca el Vale, el plastatron El Estaba pensando en el Tocho mierda este No sé cómo se llama Hostia, pues me ha Puteado, eh No tengo muchas maneras de responderle a este bicho ahora mismo Lo que sí voy a hacer es quitarme a este tonto polla del medio A ver que me caga ahora Vale Está bien, es un 4-4 Es un 4-4 Que Que la El grito de batalla está rotísimo Pero no le afecta el grito de batalla Porque ha salido de la máquina Así que Como si me hubiese sacado un molino tormenta de maná Pues igual Es un 4-4 sin más Está ahí Es un bicho Dios Esto me va a doler mucho Tengo muchas cosas Pero no puedo sacarla No Tengo que empezar a sacar ya bichos Tengo que limpiar eso Por favor, cólera Sin embargo Yo ahora puedo matar al Mukla fácil Vale, gracias por no matar Por favor Una cólera Uh Yes Pues vamos a hacer esto así Hola Vamos a sacar A este ¿O no? Sí Vamos a sacar a este Probablemente este le pegue a este Así que sí Supongo que iba a pasar así Tengo este Uh La sombra ancestral ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Tienes un 7-4 Que no va a poder hacer nada Porque lo voy a matar ya No sé si me Bueno, a lo mejor no lo mato ya Vamos a ver ¿Qué respuesta me das tú? Uh Malorne no está nada mal Pasa que no lo puedo sacar este turno Pero es Mejor que el Jormunger Y podría sacar dos Raptor montados Hmm No Serpientes Tienen que ser Serpientes Me voy a dar una pieza de repuesto Que ahora vemos si sacamos el gnomo La tiramos Uh Ven aquí, amiga Vuelvo a tener mi araña en mano Otra bestia para descubrir En el siguiente turno saco malorne Y al Raptor Tengo muchas bestias Me gusta porque tengo un mazo Un mazo con bastantes bestias de dragones Que por cierto ¿Dónde están todos mis dragones? Llevan partidas sin salir Ah, no tiene robot Me he cagado Vale Va a haber que empezar a matar gente Muy burramente Oh Que lastima, compañero Uh Pero prefiero esta Es que lo siento Pero Con esta Aquí Puedo tener mucha más mesa Y ahora él tiene que pasar sobre esto O sea, es un 2-3 Al que si mata Me han salido arañitas más Un 8-8 Y la maldición ancestral Le ha caído, chaval En su puta cara Toma maldición ancestral, cabrón Come eso ahí Y al sacarla Pues ha hecho 7 daños Y ahora Tiene que pasar Por encima de todo eso Ha perdido ya La partida Sabe que ha perdido No sé qué está haciendo O sea, no sé Una nueva, vale Digo, algo tiene que tener Pero 3 daños Es que se los puedo hacer muy fácilmente Solo tiene que salirme una carta Ahí está mi carta Oh, no tengo dragones No tengo dragones Pero sí que puedo esperar a tenerlo He regresado Venga, hazme El daño que me tengas que hacer Vale, que va a salir de ahí Buah, perfecto Todo lo que salga con 2 de ataque Me parece perfecto Ah, se rinde 5 partidas ganadas Dios Seguidas además Is this the dream? Podemos ir a pálula doceava El crecimiento salvaje Torado Bueno, tengo un nivel muy bajo Con el ruida Pero bueno Bueno, pues contra chamán Para variar un poco Bueno, el sacerdote Mira, distinto Pues me estoy dando cuenta Que juego mejor Cuando lo comento la partida Es de esta Porque en otro juego A lo mejor juego peor Mira, hostia Vaya pedazo de curvas 1, 2 En otro juego A lo mejor juego peor Mientras comento Ojo que bien El corruptor ahí A lo mejor juego peor Mientras lo comento Porque me despisto Pero aquí en Herston Como tengo tiempo Para pensarme las cosas Yo creo que si las comento Como que hablo conmigo mismo Y me sale mejor Si no me echan nada Una escuda argenta Puede matarme al gnomo Vale En el siguiente turno Vamos a sacar La maestra diablillo O sea, ahora me limpia Este gratis Ya no puedo matarle Yo tal Me saco un acaparador Del botín Está muy bien El congelador Esto así Pasa que ahora Para turno 3 No sé que puedo jugar Así que a lo mejor Ha sido una moneda Un poco caca Porque ahora Para turno 3 ¿Qué tengo? Tengo un congelar Y tengo el acaparador Pero más allá de eso Tengo un montón de cartas Que costa 3 aquí Tengo como 5 o 6 Tiene que salirme alguna Tío Los 3 raptor Que tengo Encima para que le saque Un totem super tochísimo Vale Va a suicidar cartas El escudero Y pasiva Supongo ¿No ha tirado pasiva? Ah, sí Se le ha fundido el turno ¿Me va a pegar la cara? ¿O cómo va a hacerlo? Vale, ha robado cartas Pero es lo primero Que tendría que haber hecho A robar cartas Vamos a congelar Al tonto polla este Vamos a congelarlo Para que no pueda hacerme daño Y en el siguiente turno Mato al totem Y al tío De hecho este tío Va contra el señor Y estos dos Contra el totem Esta se suicidará Y me sacará otro diablillo Y ya está Descubrir Por favor Que no salga el tanque de ahí Ah, no, no, no Pero Vale Pero, pero Flagelo ¿Es una buena opción? Es mi pregunta Sí, es una buena opción Sí Aunque sea Es que me da mucha pena Tirarle flagelo a este bicho ¿Qué cojones? Para no matar a nadie ¿Sabes? Huye Estaba a punto de tirárselo al 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 de ese Ya está A tomar por culo Pero mira, mi mesa Es bastante decente Este tipo No sé a quién le va a pegar Supongo que a cara O aquí No sé si aquí No creo que le convenga Pegar aquí Este tipo tengo que matarlo yo Pero Al turno siguiente Saque lo que saque de aquí Si tiene 3 de vida O incluso ¿Qué haces, tío? No me parece un movimiento Inteligente realmente O sea Yo me pegaría aquí Pero claro Él tampoco sabe Qué cartas tengo yo Es cierto Que te gustan los asaltos Te voy a asaltar la vida, amigo Encima no te lo has bufado He matado al diablillo de mierda Que pone aquí uno de maná Pero a mí me ha salido gratis Porque me ha sacado Un montón de diablillos Las notas estas He sacado un bicho De 5 De un 5-4 Que no está nada mal Por 5 de maná O sea, podría ser mejor Por 5 de maná Lo suyo es un 5-5 Cosas así O un 5-6 Si me apuras Pero un 5-4 Por 5 de maná No está nada mal Por la pasiva que tiene Y ahora En el siguiente turno Le puedo Colocar al bicho este Y si me saca algo A lo que valga la pena Jugarle Flagelo Que no No Ha pasado turno Vale Pues voy a jugar Un turno tranquilo A sacar el robot A pegar aquí A pegar aquí Me voy a guardar Las raíces vivas Y a la cara 5 de daño a la cara Que espero Mientras no les buffe la vida Ahí estamos Este Pues vamos a matar a este 2 2 Y el oso 2 Y pasiva 2 2 El osito de peluche 2 Y pasiva Esto es un bicho De 7 de maná Que ha malgastado Yo he gastado 4 5 Y un bicho De 2 de maná 7 también Pero He cagado O sea He colocado Un 2 4 Además Entonces mi jugada Me ha salido mucho mejor Porque aparte Tengo un control de la mesa brutal Ahora mismo Él no parece que tenga Muchas respuestas Por lo que está haciendo Vale Me acabas de dar Un pretexto Para soltarte Un flagelo En toda la puta cara Gracias Es que si aguantas Un turno más Pero bueno Sacamos a este señor Este aquí Este aquí Esto aquí Y esto aquí ¡Ay! ¿Tenía letal? No, no tenía letal No tenía Tenía letal Tenía letal Tenía letal Dios Tenía letal ¡Oh! No, sí Creo que tenía letal Era 1, 2 más de daño Y 3 No, no tenía No tenía No tenía Por 1 de daño No tenía letal Vale Gano igualmente Pero tío Vaya desperdicio ¿Eh? Va a soltar un totem Vale Me da igual Además Voy a ganarle De una manera Muy irrespetuosa Vale Me ha matado un diolillo Vamos a ganarle De la mejor manera posible ¿Qué es? ¿Qué onda? ¡Pam! 4 daños en la cara ¡Puuu! ¿Qué te ha parecido, eh? No ha estado nada mal Otra partida ganada Tío Llevamos 6 partidas Seguidas ganadas Vamos a ver la llavecita Os lo voy a enseñar aquí La llavecita bonita, eh ¡No, no! 7, 7 No, sí 6, 6 Vale Me confundí Me creo que ahora iba a subir una más Bueno, pues vamos a por la séptima